A la carga de ganchito mare Por derecha, izquierda, derecha, izquierda Por izquierda no Ya, yo me hago Ya, ya Un mito, un mito, un mito Armsen, armsen Escape Escape Scana Están en el oscurio tan alto, están en el oscurio, cabrón. Están por derecha, están por derecha. Están en el oscurio tan alto, están en el oscurio tan alto, están en el oscurio tan alto. Están en el oscurio tan alto, están en el oscurio tan alto, están en el oscurio tan alto. Más información www.microsoft.com 100 ojo somebody es 5 a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!